Aéreo con las charlas además y también la historia de nuestro club Aéreo Angol desde los inicios porque también este año cumplimos 80 años Fantástico porque yo no conocía distintos lugares como llegamos a la calle Artesanos donde están las primeras adoquines que fueron y que se fundó el barrio Cuñuñuco que yo humildemente pertenezco que fue uno de los primeros barrios de Angol y después nos vinimos acá a este club aéreo de Angol aeródromo de los confines que yo me estoy leyendo y ha sido muy entretenido, vimos volar el helicóptero y todas las aviones, porque yo le decía avioneta y estaba mal dicho se dice aviones y feliz, contenta, yo siempre participo de los patrimonios de nuestro país cuando estaba en Santiago también participaba en Santiago pero me fascina lo nuestro, nuestras raíces y yo nací con esto avioneta hoy partimos con una actividad súper bonita con la comunidad angolina desde la plaza de Angol en dirección a la plaza Wunster luego de eso nos dirigimos al hospital antiguo donde va a ser construida la nueva biblioteca luego continuamos con la calle Colima hacia la calle Artesanos ahí donde recorrimos la calle Artesanos, uno de nuestros patrimonios luego de eso continuamos hasta el club aéreo en donde estamos con todos los integrantes de la agrupación LiberBike más la comunidad aprendiendo un poco lo que es, todo lo que es sobre el hueco del club aéreo de Angol en el día de hoy nos encontramos en el club aéreo Angol en el recinto de Aeródromo Los Confines culminando una actividad maravillosa una cicletada familiar formativa y entregando información de algunos de los sectores de algunos lugares patrimoniales de la comuna de Angol en esta actividad denominada cicletada patrimonial turística Angol fue una actividad maravillosa que comenzó en la Plaza Siete Fundaciones a las 9 de la mañana con muchos participantes integrantes del club de cicloturismo LiberBike actividad que recorrió algunos sectores como la Plaza Siete Fundaciones la Plaza Arturo Prat el hospital, ex hospital San José calles empedradas en calle Artesanos específicamente y que hoy día culminamos en este momento en el club aéreo Angol con una muestra estática muy concurrida por familias, por niños, jóvenes, adultos mayores que han conocido un poco más de la historia de este club de los casi 80 años que tiene este club con todas sus aeronaves y sus características especiales estamos muy contentos fue una actividad que coordinó que lideró nuestro alcalde Enrique Neira con la Oficina Municipal de Turismo y esperamos que esta actividad que fue tan exitosa en el día de hoy se pueda repetir en los sucesivos de los próximos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!